La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la expansión de la conciencia. RadioHumanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de RadioHumanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda esta tarde de 12 de julio del 2023, esperando que se encuentren en un excelente, excelente estado de salud, pudiendo compartir tiempo con todos ustedes, tiempo y espacio, bueno, tiempo, y con todo el gusto de poder seguir estando presentes. Con un poco de frío aquí, por lo menos para un servidor, así es como lo estoy experimentando. Está fresco más que frío. Y bueno, con el gusto de siempre al final del día. Gracias a todos por integrarse, por compartir, reaccionar y comentar, por permitirnos acompañarnos por unos momentos, esperando que se encuentren en el mejor estado de salud. Y, pues eso, ¿no? También pidiéndoles comentar, reaccionar y compartir. Eso de verdad ha hecho que esto siga creciendo. Yo lo veo, yo que soy quien se ha encargado de la parte un tanto administrativa, tanto de RadioHumanismo como de Clínica Humanista, las páginas de Facebook. Puedo constatar que, efectivamente, sí ha estado creciendo. El apoyo se ha visto reflejado. Y al final se agradece, ya que, por lo menos desde el punto de vista de un servidor, esto no sería posible sin todos ustedes. De antemano, gracias por esta parte. Gracias por confiar, por creer, por apoyarnos, por permitirnos acompañarles en procesos que llegan a ser difíciles. Entonces, entiéndase, los internamientos, por ejemplo, por parte de la clínica, el proceso individual, por parte de, pues bueno, en final de lo que es un proceso terapéutico, psicoterapéutico. Gracias por permitirnos estar de una u otra forma. Y, bueno, esto lo comento, ven un poco emocional. Y, no, al final lo creo de verdad. Entonces, gracias, gracias. Y, también, a hacer la invitación, estamos por salir a la experiencia del mes de julio, que es el mes, perdón, el día 21, 22 y 23, al cual se vivió la primer junta de inducción o de preparación, este lunes 10. Hoy es la segunda junta de preparación. Y la próxima es el lunes 17, miércoles 19 y jueves 20 de la próxima semana. Esperando que nos puedan acompañar y puedan, pues, aportar al final también. Y agradecerles por, de igual forma, confiar en el proceso y trabajo que se realiza en el grupo Samadhi, que se hace unos días lunes, miércoles y jueves en punto de las 8.30, 8.40. Sesiones que imparte tanto el maestro Roberto Gutiérrez Arzate, Roberto Junior, como también se le conoce, y el maestro Alejandro Gutiérrez o Alex, para los cuates. Entonces, este, sesiones de desarrollo humano, sesiones de, es un trabajo en conjunto, es un grupo con temas de, a mí me gusta y lo voy a seguir manejando de esa forma, esperando que en algún momento sea así, manejando temas de interés común, de desarrollo personal, y con la intención de seguir fomentando el desarrollo en todos los seres humanos o en todos los que nos lo permitan. Hacer la invitación, por supuesto, es la experiencia. Está abierta al público en general. Quien así lo decida puede comunicarse al número de la clínica, que es el 55 11 13 0072, con la extensión 0. Y, pues bueno, quienes ya han asistido al grupo Samadhi, a las terapias grupales, saben que cada mes se hace esta experiencia, y al final la invitación está abierta a que la viva quien así se dé la oportunidad. De antemano, muchísimas gracias. Por otra parte, el recordatorio, las sesiones por Facebook, que son estas, se hacen los días martes a las 9.30 aproximadamente, a las 7 los miércoles con un servidor, y los viernes con el maestro Roberto, los martes, como el día de ayer, fue con el maestro Alejandro, y los viernes como titular está el maestro Roberto. Entonces, ese es el speech. Y, pues bueno, también adquirir el contenido material, que es parte de la clínica, que son los discos, son 56 aproximadamente discos de desarrollo humano, temas como autoestima, codependencia, la magia de la comunicación efectiva, reglas y límites, límites sanos para los hijos, como la prevención del abuso sexual en la infancia, etc. Hay bastante, bastante variedad, programación neurolingüística, y antes se vendían en CDs, todavía se tienen, por supuesto, pero, digo antes, porque ahora lo que más ha sido común, puedo decirlo de esta forma, ha sido las memorias USB, cada memoria viene con 5 discos, y, pues bueno, ahí también hay otra opción, para quien así lo decida. Además del libro, hay historia de evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, escrito por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en Paz Descanse, que también dejó, obviamente, los discos, pues lo dejó como legado, por supuesto. De antemano, esa es como que la referencia, y, pues, insisto, agradecemos mucho el apoyo y compañía que nos han brindado, esperando que sigamos en el trabajo. Vamos a continuar, o más bien, o mejor dicho, vamos a comenzar. El tema de hoy es un tema nuevo, que es en este caso el poder del miedo, algo que ya se ha comentado o mencionado en diferentes ocasiones, sin embargo, hoy vamos a darle un poco más de prioridad a esta emoción como tal, darle la importancia que amerita. Algo con lo que me gustaría empezar es, yo me he esforzado, a mi manera, por supuesto, en invitar a las personas que así me lo permiten, a modificar las creencias que se tienen respecto a las emociones como tal, una de ellas, por ejemplo, me gusta mucho discernir, o diferir con los que creen, o llegan a creer, que las emociones son buenas o malas, por principio de cuentas es algo que me gusta aclarar, particularmente y desde un punto de vista personal que asumo, o sé, de hecho sé, que no soy el único que tiene esta referencia, las emociones realmente no es que sean buenas o malas, al final las emociones son, una traducción de ello es son energía en movimiento, además de otra traducción que particularmente me agrada más, es el asumir que las emociones son mensajeros o indicadores, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Es decir, las emociones como tal, cuando se aprende a gestionarles de manera adecuada, traen referencias que nos pueden evitar, en el caso del miedo, por ejemplo, lo que vendría a ser un peligro inminente, y o en el caso, por ejemplo, de la felicidad o del enojo, traen mensajes muy, muy particulares cada uno, eso por principio de cuentas, en general me gusta mucho aclarar esta parte, porque de repente los paradigmas de algunas personas llegan a ser, voy a decirlo de esta manera, limitantes con respecto al cómo vivenciar sus propias emociones, y entonces en el momento en el que tratan de, valga la expresión, adentrarse dentro de sus propias sensaciones o sus propias referencias respecto a las emociones como tal, se limitan por las falsas, voy a decirlo así, las falsas creencias que les hacen, les llevan a pensar que pudiera ocurrir algo sumo negativo, por ejemplo, en el caso del miedo no es la excepción de entrada, muchas de las referencias o creencias que se tienen respecto al miedo es que el de entrada al miedo, siguiendo esta misma referencia que no comparto, insisto, lo catalogan o lo llevan a lo que es mencionarlo como una emoción negativa, creo que no hay nada más fuera de la realidad en ese sentido, más, o mejor dicho, el miedo tiene una intención, algunos ya han escuchado esta teoría sobre las emociones básicas, de hecho, algunos ya otros habrán visto la película de Intensamente, en donde presentan precisamente estas cinco emociones básicas, que es la alegría, el miedo, que realmente sería, la alegría, miedo, enojo, desagrado, y enojo, alegría, miedo, ahora ando un poquito atrasado, alegría, tristeza, enojo, temor, y desagrado, algo que me gustaría clarificar, depende creo que también la traducción que muchas veces se hace, ahí lo mencionan, o por lo menos la versión que yo he visto, mencionan a la tristeza como temor, de hecho, le mencionan a la tristeza como algo, como una referencia a esta emoción negativa, de hecho, la gran, gran parte de la película se basa precisamente en el tratar de reprimir a la tristeza por ser algo negativo, al temor se le menciona, perdón, al miedo se le menciona como temor, y es que más bien el miedo sería la emoción básica, y el temor sería la parte ya desbordada, que también tengo interés en clarificar esa parte desde un punto de vista personal, porque pasa que el miedo realmente es una emoción básica y de supervivencia, realmente y a grandes rasgos, algo que voy a decir que no es nuevo por supuesto, es que el miedo como tal tiene esa intención de mantener vivo a quien lo vive, valga la expresión, y entonces podría decir inclusive que hay miedos que son naturales en el ser humano, y dos de estos grandes miedos precisamente son, y los ha mencionado el maestro Alejandro, es el miedo al caer, y el miedo a los ruidos fuertes, o los ruidos estruendosos, esos son los dos miedos naturales de la mayoría de los seres humanos, y no es que de todos, y entonces habrá quien de repente, y lo he escuchado en algunas ocasiones, entonces que hay por ejemplo del miedo al abandono, que hay del miedo al estar solo, que hay del miedo a la muerte, que hay del miedo a todo lo que pudiese generarse, parte de lo que tiene como una base el miedo, es que es de orden, podría decirse, al ser una cuestión de supervivencia, es de orden racional o lógico, y aquí estoy pretendiendo ser claro, ya que según algunas posturas, las emociones si algo carecen, es precisamente de una base lógico-racional, sin embargo, este medio, o en el caso del miedo por ejemplo, tiene una cuestión, una referencia muy basada, hacia el mantenimiento de la supervivencia de la persona, y entonces es, podría decirse como de sentido común, el que una persona al escuchar un estruendo, un ruido fuerte, huya de él, o tome determinadas posturas, porque asume que de donde viene ese estruendo, obviamente depende de la situación, acontece un peligro, que de la caída, se acontece, por ejemplo, la herida, o la muerte inclusive, y es que es precisamente, y reitero, la intención del miedo, es mantener a la persona con vida, pasa que de repente, el miedo ya no es miedo, pasa a ser por ejemplo, un temor, o ya en otras instancias, pasa a ser una fobia, entendiendo el miedo entonces, y definiéndolo ya sin rodeos, como una evolución básica, que experienciamos los seres humanos, ante situaciones de peligro, tal cual, tanto vuelo para ello, sí, es de repente, también conveniente explicar, todo el trasfondo, ¿qué trae el miedo? Tengo yo, particularmente, algunas posturas, respecto a lo que el miedo, es en sí, ya decía esta, yo la creo, el miedo es la respuesta, que se tiene, ante estímulos, que la persona puede considerar, de riesgo, sin embargo, también hay cuestiones, independientemente, de los estruendos, y de los, del temor, o el miedo a las caídas, hay miedos, que por ejemplo, son aprendidos, ya decíamos, que estos dos, el miedo a la caída, y a los ruidos, son miedos naturales, en el ser humano, entonces, todo lo demás, o por lo menos, gran, gran parte, de todo lo demás, son miedos aprendidos, son referencias, que tenemos, hacia ciertos aspectos, los que nos producen, esa sensación, de riesgo, sin embargo, y por el que no absolutizo, al decir, todo lo demás, es una cuestión, aprendida, pero enheredada, porque realmente, hay miedos, que se empiezan a experienciar, por experiencias propias, valga la expresión, y otros, que se viven, o se empiezan a experienciar, por experiencias, que percibimos, de otras personas, una referencia, de esto, considero que, la diferencia, entre el miedo, y el temor, por ejemplo, radica en un aspecto básico, uno es de orden racional, y el otro, que es el miedo, por supuesto, y el otro, que es el temor, raya un poco más, en la fantasía, en la imaginación, por decirlo de alguna manera, un ejemplo de esto, es la cuestión, de la plancha, al yo haber tenido, una experiencia desagradable, o displacentera, con, en este caso, la plancha, me queda como memoria, que cada que me acerco a la plancha, y aquí está el orden lógico, con, o sin cuidado, puedo llegar a quemarme, las próximas ocasiones, en las que yo me acerque a una plancha, en este ejemplo, lo voy a hacer con muchísimo más cuidado, de hecho, yo en alguna ocasión, daba una referencia, de algo que me pasaba en la infancia, con mi madre, que creo que anda por ahí, me refería a la transmisión, este, era que me encontraba en su oficina, en donde trabajaba, y, yo de haber tenido como, seis, siete años, más o menos, la verdad es que calculo, más o menos esa edad, y el punto está en que, inquieto, o juguetón, o simplemente niño, estaba jugando con la engrapadora, o estaba, me llamó la atención, el niño al final, curioso, pues bueno, estaba allí, y pasa que mi madre, en ese entonces, me decía, recuerdo algo así como, ten cuidado, te vayas a engrapar, y entonces, pasó a, hoy, hoy lo veo de esta forma, no la culpo de entrada, pero lo veo de esta manera, hoy veo que, caí, entre comillas, en la programación, que mi madre efectuó conmigo, que fue el, te vas a engrapar, te vas a engrapar, y tarde o temprano, en este caso, un servidor, terminó engrapándose el dedo, la cuestión es, el dolor en sí, de la experiencia, generó una memoria, esto de hecho, ayer Alejandro, el maestro Alejandro, lo mencionaba como, las memorias nésicas, yo lo traduzco un poco, a mi forma de comprenderlo, lo que vendríamos a ver, o a percibir como las memorias emocionales, en este caso, la experiencia, generó una emoción, y de la emoción, se generó, digamos, un aprendizaje, y es basado en ese aprendizaje, que los eventos posteriores, a ese primero, este, ya traen una cuestión de, en este caso, evitación, y para cuando, yo veo una engrapadora, no es como que me ponga a temblar, sino simplemente, las tomo con cuidado, las situaciones, eso es, en cuestión de aprendizaje, eso es muchas veces, de lo necesario, y con referencia, a lo que el miedo, como tal ya mencionamos, entonces, pregunta, para, en general, una pregunta abierta, de repente, sería conveniente, preguntarse, porque hay quien cae, en el de, qué pasaría, si no tuviera miedo, de forma rápida, y breve, yo respondería, probablemente, no estaría escondida, le respondería yo, a esa persona, tan, tan indispensable, es el miedo, como una señor, de alarma, no el temor, no las fobias, mucho menos, otros aspectos, como la paranoia, etc., tan indispensable, es el miedo, que, si no fuese, por ese miedo, natural, en los seres humanos, ese miedo, aprendido, por las experiencias, tanto personales, como esta que acabo, de mencionar, como las que percibimos, de otras personas, muy probablemente, esas personas, se terminarían, involucrando, en situaciones de riesgo, que al final, pondrían en riesgo, su vida, y, pasaría lo inevitable, un ejemplo de esto, y sin ser ofensivo, mucho menos, es el caso, de los, de los alcohólicos, de los alcohólicos, drogadictos, codependientes, etc., 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 en concreto, en la, en la, dinámica, que se maneja, en los grupos, de alcohólicos anónimos, se habla mucho, del aprender, a través de las experiencias, que nos pueden reflejar, algunos compañeros, de grupo, pasa que, algunos, algunos compañeros, que recién llegan, al encontrarse, con esta invitación, o sugerencia, hacia escuchar, las experiencias, de otros, suelen, suelen de repente, caer en el, a mí no me va a pasar, yo le digo, la arrogancia, no, a mí no me va a pasar, yo estoy bien, él por, por X o Y razón, yo soy diferente, etc., etc., tratando de argumentar, absurdos, ¿por qué absurdos? Al final, estoy de acuerdo, en que son diferentes, sin embargo, y, y al final, pasa que no estoy exento, de que me pueda ocurrir, algo similar, o que la otra persona, le ha ocurrido, es más, y se nos dice, muchas veces en los grupos, el otro, dijo exactamente, lo mismo, sin embargo, el sujeto en cuestión, digámoslo así, el arrogante, se sigue montando dentro de sus propias creencias, asumiendo que él es la excepción dentro de todos los que pudiera haber en ese espacio, cayendo, por decir de alguna manera, en los mismos resultados que el otro le trataba de advertir, y esto como consecuencia, de no haber sabido, valga la expresión, escuchar sus, en ese caso, las referencias de otros, creo yo, y es un punto de vista muy particular en ese sentido, creo yo que el otro, o sea, la persona que escucha, llega a un grupo y escucha las experiencias de otros, muy inconscientemente, desde mi punto de vista, sí registra lo que pudiera pasarle, lo que no pretende, o pretende no registrar, es el miedo que le genera, el suponer o creer, o llegar a creer, que pueda llegar a vivir esa situación, me explico, yo llego a una agrupación, escucho que alguien en su experiencia, o más bien en su, al compartir su experiencia, platica de lo clásico, desafortunadamente, la pérdida de familia, pérdida de economía, etcétera, etcétera, y yo, muy inconscientemente, registro que, si no es que ya voy para allá, o ya lo he visto, sí lo veo como una, quizá lejana, pero al final posibilidad, lo cual me produce, por ejemplo, incomodidad, desagrado, angustia, preocupación, etcétera, y al no querer hacer contacto con esta parte emocional, evito el mensaje que esa emoción me traía, y entonces recaigo, o voy hacia las consecuencias, que el otro pretendía compartirme, creo además, por ejemplo, me gustaría decir que sé, sin embargo, me haría falta comprobarlo de otra manera, hasta el momento, voy a decirlo de esta manera, creo que, la gran, gran, gran mayoría de los pacientes, con conductas compulsivas, o comportamientos compulsivos, padecen de una situación de aversión hacia sus propias emociones, obviamente, o asumo que es obvio, el miedo como una de ellas, no quiero sentir miedo, no quiero sentir dolor, no quiero sentir enojo, no quiero sentir, bueno, hay quien de repente tampoco quiere sentir felicidad, por absurdo que pudiera parecer para algunos, como alguien pudiera no sentir felicidad, pasa que hay quien asocia la felicidad a los momentos de calma, y para esto hay dichos, con que posteriormente al momento de calma, viene una tempestad, y esa tempestad es la que duele, entonces hay quien prefiere, pues estar, no voy a decir así, estar de la chingada, porque por lo menos allí, o en esos ambientes, en esos entornos o circunstancias, se sabe mover, y entonces preferible, hay una frase que dice, un dicho, mejor malo conocido, que bueno por conocer, la incertidumbre, creo que es uno de los factores, no solo precursores de la reincidencia, sino de otro tipo de trastornos, en este caso por ejemplo, el trastorno de ansiedad, el trastorno por ansiedad, el trastorno de ansiedad por separación, entre otros de repente, traen como, como, digo, factor en común, la incertidumbre, la ansiedad que puede experienciar, un paciente en adicciones, muy bien en precursora, también la parte de la incertidumbre, el estar en entornos demasiado inestables, algunos de repente, ya es algo más cotidiano, o normalizado, y, iniciar, en una situación diferente, en donde, hay cosas que si bien son agradables, hay quien tiene, o puede llegar a tener, esa versión a querer sentir bonito, no voy muy lejos, he tenido la oportunidad, de atender a algunos pacientes, me disculpo, esta es la prueba de que, esta es la prueba de que estamos en vivo, decía, he tenido algunos pacientes, que, estando en una relación, de pareja, iniciando una relación de pareja, no sé, después de algunas, cuantas citas, de repente llega el paciente, y dice, ya terminé con él, o con ella, y la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces, hay quien dice, me ha llegado a decir, es que ya me estaba enamorando, ya estaba empezando a sentir bonito, y, alguno, en alguna ocasión, lo he comentado con algunos, diciéndole, disculpa, que me, me, me perdí, porque hasta donde yo creí, o donde yo, yo entendía, la intención era, sentir bonito, pero acompañado de esa sensación, insisto, digamos, de placer, se experiencian también, este temor, de cuándo va a acabar, y la persona entonces, ya entra, me atrevo a decir, en una situación como paranoica, de alguna forma, e inclusive, por ejemplo, asumiendo que, va a acabar mal, muchas veces, partiendo de la base, de la experiencia, que tuvieron en relaciones pasadas, y entonces, también nos encontramos, nuevamente, con esta referencia, hacia los miedos, y los temores, si bien, la experiencia, de otras relaciones, te dice, o le dice a la persona, que pudiera acabar mal, y la realidad es que es una probabilidad, o una posibilidad, pasa que, cuando la persona, por ejemplo, toma como, como ruta, otros comportamientos, otras referencias, otra persona, de entrada, la probabilidad, de que pueda terminar, de la misma manera, va reduciendo, y va cambiando, relativamente, según, se vayan haciendo, cosas diferentes, me explico, algo que pudiera ser, no un temor, sino más un miedo, basado en algo real, es que una persona, que empieza, o más bien, reinicia, una relación, con una expareja, las mismas palabras, la misma persona, los mismos, comportamientos similares, etcétera, etcétera, es muy, muy probable, que la persona, llegue, al mismo punto, en el cual, y por cual, terminó la relación, en cambio, aún si tomara, los mismos comportamientos, sin embargo, lo hiciese, con otra persona, la posibilidad, de que, para la otra persona, sea agradable, o desagradable, depende de esa relación, no sé, por ejemplo, lo que, a mi pareja actual, le pudiera parecer, algo gracioso, quizá, a relaciones anteriores, de repente, es como, es como pendejo, no sé, lo que, para mi relación actual, pudiera ser algo incómodo, quizá, para otras relaciones, de repente, también era, algo, agradable, benéfico, no lo sé, entonces, parto de la base, partimos de la base, de que cada quien, experiencia, y percibe una realidad, acorde a, por ejemplo, sus inventarios, sus creencias, la parte cultural, creo yo, que influye demasiado, yo como psicólogo, social, en ese sentido, parte de lo que es, mi especialidad, es precisamente, observar el comportamiento, de una persona, cuando está en grupos, y cuando está, vaya, cuando está congregado, a cuando está solo, la influencia, que puede llegar a tener el grupo, el peso de las creencias, etcétera, etcétera, y entonces, en esta referencia, hacia el miedo, y tocando un poco, la cuestión de, los miedos, aprendidos, habría que primero, identificar, por ejemplo, parte de lo que es, el cómo se siente el miedo, algo que me gusta, trabajar como un ejercicio, y algo que he aprendido, por supuesto, dentro de lo que es, el trabajo en la clínica, ha sido, tanto de forma personal, como hacia con, terceros, hacernos la invitación, a ser conscientes, de cómo registramos, nuestras emociones, o de cómo nos damos cuenta, o percibimos, nuestras propias emociones, tomando en cuenta, además, que cada quien, las puede llegar a percibir, de forma muy diferente, y si bien, puede haber referencias, voy a decir, universales, hacia el cómo experienciarlo, también hay cuestiones, en donde la persona, puede tener una tendencia, más particular, hacia su forma de expresarlo, particular, no única, porque al final, algo que yo he expresado, por ejemplo, yo a veces, o en la mayoría de las ocasiones, cuando estoy muy encabronado, ya al punto de la, de la impotencia, o más bien, cuando me siento impotente, tiendo a llorar, y de repente, para los, los machitos capados, de repente, es como, este cabrón, es bien, no sé qué, tal, 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 muy su punto de vista, muy respetable, pero al final, no lo comparto, ¿qué quiero decir con esto? Yo, cuando estoy muy enojado, tiendo a llorar, hay quien, cuando está muy encabronado, muy enojado, tiende a agredir, físicamente, por ejemplo, hay quien, cuando está muy enojado, tiende a agredir, pero con indiferencia, con silencios, hay quien, cuando está muy encabronado, tiende a reírse, lo he visto en algunos casos, algo que es una posibilidad, es que puede haber emociones pantalla, por ejemplo, algo que ya hemos mencionado, hay quien, de repente, está, bueno, de repente, es una expresión, está triste, y, más bien, se pone una máscara, como de enojo, en el caso de los varones, es más común, ya que es, mejor visto, entre comillas, o por lo menos, más normalizado, que un varón, esté enojado, a que esté triste, en el caso de una mujer, que de repente, experiencia placer, no necesariamente sexual, sino simplemente placer, de repente, hay quienes, mujeres, quienes se tienen a avergonzar, de el sentirse a gusto, sentirse cómodas, etcétera, etcétera, y entonces, ponen emociones pantalla, de repente, las que, se, expresan, de forma muy, ¿cómo decirlo? Es que iba, pensado, pienso, en decir, reprimida, pero, y no estoy diciendo, una contrariedad, al final, también, el no expresar, expresa mucho, y en este caso, hay mujeres, que cuando experiencian placer, se avergüenzan de ello, por ejemplo, se, se reprimen, lo evitan, y, al reprimirlo, yo he hipotetizado algo, al reprimirlo, entonces, se genera una traición, autotraición, como consecuencia, una molestia, y entonces, ya no sienten placer, ya están encabronadas, es una forma, de mencionarlo, al final, no es más que eso, entonces, el cómo se percibe, o cómo sé, que estoy, cómo sé, que tengo miedo, cómo puedo saber, en cuestión fisiológica, al final, también, algo que es, como una explicación, o referencia, sobre lo que es el miedo, es que es una, una, un estímulo, decíamos, que es experiencia, ante situaciones de peligro, y que puede desencadenar, también, reacciones, fisiológicas, y psicológicas, insisto, cada quien, puede experienciarlo, de manera muy particular, me gustaría, en la medida de lo posible, a quienes están integrándose, y quienes están integrados ya, me hicieran, el comentario, que vamos a hacer un poco, más dinámico esto, y que, antes de dar una respuesta, en breve, puedan compartir, comentarios, en donde, expresan esto, cómo sé, que tengo miedo, cómo sé, que lo que estoy experienciando, es miedo, y no angustia, por ejemplo, que va muy de la mano, cómo sé, que lo que estoy experienciando, es miedo, y no enojo, cómo sé, que lo que estoy experienciando, es miedo, y no un temor, por ejemplo, ya damos una referencia, la cuestión es, en resumen, el miedo, tiene una base lógica, o racional, tiene a tener un antecedente, y puede haber, tanto miedos naturales, como lo es, ya lo mencionamos, el de las caídas, y el de los ruidos fuertes, y o, miedos aprendidos, que pueden derivar de, de las referencias, que hemos visto, perdón, de terceras personas, y o, aprendidos, en una experiencia primaria, o primera, perdón, y el temor, que tiene una base, más irracional, o más, más fantasiosa, y que, generalmente, tienen también, una persona con un temor, tiende a sobre exagerar, ciertas circunstancias, tiende a llevarlas, a un punto, más allá de la realidad, por ejemplo, y siendo un poco honesto, o bueno, siendo honesto, en sí, yo le tengo miedo, a las, tengo temor, a las inyecciones, ya me balconeé, pero yo tengo, tengo temor, a las inyecciones, mi pareja, que está allí, igual, y puede constatar, cuando, cuando yo veo, el simple hecho, de saber, que me van a inyectar, ya, ya empieza a generar, esa sensación, como de, de vación del estómago, las manos sudorosas, de repente, la inquietud, ya estoy viendo, a todos lados, a ver, casi, casi, como esperando, y por qué, y aquí, donde voy, explicando, que es temor, y por qué, yo lo percibo, de esa manera, porque de repente, ya estoy viendo, a todos lados, buscando, de dónde me va a llegar, el madrazo, o sea, la inyección, parece, que estoy muy, muy, a la alerta, que de hecho, también es una parte normal, sin embargo, tiendo como que, a llevarlo, un poco más allá, además de voltear a todos lados, de repente, estoy inquieto, la sensación de la sudoración, en las manos, empieza a haber, esta aceleración, también en el, en el latido, y, la sudoración, también en general, voy a decirlo, así, de esta manera, y, la verdad es que, he tenido, algunas experiencias, desagradables, en ese sentido, lo experiencie desde niño, desde muy pequeño, mi madre, ahí, lo, lo podrá constatar, también, de repente, yo, yo siempre, o por lo menos, desde joven, siempre, procuraba preferir, las, las, las pastillas, porque las inyecciones, precisamente, me generaban, esta inquietud, y derivado del, como me ponía, llegué a tener, como quizá, algunas otras personas, esa mala experiencia, de ponerme duro, patalear, etcétera, etcétera, y, pues bueno, al final, lo hacía más tortuoso, y empeoraba más, la sensación, o más bien, el evento, se empezaba a intensificar más, y ya de adulto, o por lo menos, ya de joven, 15 en adelante, el, el simple hecho de saber, ya, ya sabiendo, y con conciencia de que, por ejemplo, es conveniente a veces, las inyecciones, etcétera, etcétera, ya, eh, llegaba esa, esa, esa memoria, de esos primeros eventos, y luego, luego me empezaba a poner rígido, eh, la sudoración, ya si siquiera ver la aguja, eh, y ya más adelante, y confrontando un poco más, esa situación, ahora, podría decir que, lo que tengo es un desagrado, ante esa circunstancia, como tal, este, saludando, aprovechando, aquí vamos a saludar, este, a nuestro amigo y compañero Gil, que está, eh, saludando, cree que la cámara lo ve, pero, no, no está volteada, adelante Gil, preséntate por favor, hola, buenas noches a todos, comunidades amarillas, a los que se integran, este, que Dios los bendiga, y gracias por acompañarnos, gracias, gracias, a los del Samadhi, y también a los de Radio Marismo, si, ah, 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 gracias, gracias por, por estar, pasar a saludar, este, ah, antes de, de, de distraerme, eh, referenciando esta, regresando esta parte de lo de las, eh, inyecciones, eh, hoy, siendo un poco más consciente de, lo que tengo es desagrado, como puedo saber que, eh, lo que hay es desagrado, pues, al final, eh, hoy, he aprendido por necesidad, a inyectarme yo solo, obviamente, con las debidas precauciones y demás, y es más tolerable, hacerlo yo solo, que, eh, que, a que lo haga, inclusivo en médico, y es que, allí está, en mi caso, por ejemplo, la referencia hacia lo desagradable, el, lo que yo recuerdo, quiero aclarar, el cómo yo sentía que me sujetaban, el cómo yo sentía que me ponía, eh, etcétera, etcétera, todo lo, lo relacionado a, fue lo que me generó todavía más desagrado hacia esas circunstancias, eh, obviamente, estaba implícito el dolor, etcétera, eh, y el enojo, por supuesto, hacia, hacia quien me llevaba, yo en ese entonces, pues no comprendía, que quien me llevaba, me llevaba con la intención de, eh, de recuperarme físicamente, eh, y pues bueno, me quedaba más con la sensación emocional, eh, yo puedo detectar hoy en mí, eh, que algunas situaciones, por ejemplo, eh, muy derivado de esa misma referencia, son más hacia el temor que hacia el miedo, en breve, el miedo racional, el miedo racional, el temor irracional, ah, ilógico, rayándolo, fantasioso, eh, las respuestas fisiológicas que puede tener una persona, estando, experienciando el miedo, ya lo mencionaba, manos sudorosas, eh, cuerpo tembloroso, taquicardias, o más bien una aceleración, eh, relativa, eh, esto es, eh, una aceleración no tan intensa, pasa que algunos de estos síntomas pueden llegar a ser muy similares, por ejemplo, a los que experiencia una persona cuando está en ansiedad, eh, pero aún en la ansiedad hay, digamos, niveles, o, o, una, una cuestión de intensidad, para cuando lo que se está experienciando es una situación de ansiedad, un miedo, o una situación de fobia, o, eh, como lo puede ser, por ejemplo, ya una persona con fobia, hacia, no sé, de las personas que he escuchado hablar de, de, con fobias detectadas, la agorafobia, por ejemplo, el, el pánico a relacionarse en, en espacios donde hay muchas, en muchas personas, espacios generalmente abiertos, las personas mencionan síntomas como, eh, la, el sentirse ofuscados, confundidos, este, inquietos, ansiosos, inclusive irritables, eh, tienen una, como una tendencia a querer huir del lugar, de forma irracional, porque, acompañado de la fobia, vienen creencias irracionales también, por ejemplo, tengo que salir de aquí, porque algo, algo malo, algo muy, muy malo puede pasar, cosa que, la persona en ese momento, por lo menos, no es capaz de explicar, y difícilmente, lo puede hacer después, solo es, esa sensación la que se experiencia, eh, en cuestión psicológica, o, más bien hacia la parte cognitiva, en teoría, el miedo como tal, y como referencia de esto, propicia para tres respuestas, eh, lo que puede ser, por ejemplo, prepararse para, eh, si lo que estoy percibiendo, es como una amenaza, me preparo para correr, o sea, eh, huir, para enfrentar la amenaza, o, eh, para, la idea es mantener la supervivencia, entonces, eh, ya a mí me gusta mucho hacer la referencia de los ratoncitos, eh, de repente un ratón, eh, al perseguirlo, y, y esto como referencia, no, no me gusta hacer eso, de entrada, porque, no me gustan los ratones, o por lo menos, eh, los que están así, muy, muy libres, eh, al perseguirlo, el ratón por supervivencia, tiene esa tendencia a huir, buscando un lugar donde refugiarse, eh, si la amenaza persiste en el ratón, tiene y surge la cuestión de, el ataque, eh, no es que el animalito, en este caso, pretenda hacerle daño tal cual, a la, en este caso, digamos, al predador, puede ser una persona, o un gato, no lo sé, sino, pretende, eh, que la amenaza ya no sea, o resulte tan amenazante, y al atacarlo, lo que pretende, digámoslo así, es debilitarlo, porque puedo poner de referencia, a los ratoncitos, o a cualquier otro, eh, al mamífero, porque pasa que, en cuestión biológica, por ejemplo, según la teoría del cerebro ternario, nos habla de que tenemos, nuestra, eh, nuestra mente, o nuestro cerebro, actualmente, el de los, de los seres humanos, está compuesto precisamente, en estos tres, digamos, capas, por decirlo así, la primera, que es el cerebro reptil, que es el en que se encarga, de esta parte, de supervivencia, la más básica, el cerebro límbico, que es la parte emocional, que es de, en donde se encuentra la amígdala, y de la amígdala, se asume, se le ha, ha referido, como la generadora de, las emociones, y esta tercera capa, que es la de, el cerebro neocórtex, que es la, eh, neosignificar nueva, y córtex corteza, es la nueva corteza, y ese, se le menciona también, como el cerebro lógico racional, que es donde también, se encuentra, el óvulo prefrontal, que es el encargado, en gran medida, de, el, el raciocinio, de, de una persona, digamos, el sentido común, eh, y, entonces, los seres, los mamíferos, en general, desde ratones, este, gatos, perros, etcétera, todos aquellos mamíferos, incluyendo, por supuesto, los seres humanos, somos seres que contamos, con este segundo cerebro, en donde se encuentra la amígdala, y donde se, eh, surgen estas emociones, eh, en teoría, esta parte, del, del miedo, y al llevarme a esta cuestión, de, de supervivencia, eh, pretendo precisamente, eh, encontrar una alternativa, hay quienes, en algún momento, y esto se popularizó, un poco más, todavía más, cuando salió esta película, de Lucy, se decía que, el ser humano, eh, ocupa el 10% de la capacidad, de su capacidad cerebral, la realidad es que no, ocupa el 100% de su capacidad cerebral, sin embargo, mmm, aunque, en algún momento, lo llegué a mencionar de esta manera, no me arriesgaría, a meter las manos al fuego, por nadie, la teoría dice, que ocupamos todo, nuestro 100% cerebral, o de la, de la capacidad cerebral, solo que, eh, diferentes tiempos, diferentes formas, bajo diferentes circunstancias, ¿por qué menciono esto? Porque, el, el que la persona actúe, eh, estando con miedo, y que opte, por ejemplo, por una alternativa, para salir de, de esa situación, ya está involucrando de entrada, o más bien, ya, ya en segundo plano, a la cuestión lógico-racional, el miedo lo estoy experienciando, es la parte del, eh, límica, insisto, la que me permite registrar esa emoción, pero es entonces, también la parte, eh, del neocórtex, lo que me permite tomar, o buscar alternativas, para solucionar esa, esa situación que me produce, esa, esa, ese miedo, entonces, eh, obviamente, la parte del reptil, en este caso, como se le conoce a este cerebro, o este, primera capa, eh, es la que busca la alternativa también, la que, está dispuesta a atacar, a aquel, eh, que se le considere como amenaza, siempre y cuando sea esto, con la intención de, mantener la supervivencia, entonces, son referencias, a muy, muy grandes rasgos, eh, voy a leer, voy a leer los comentarios, porque creo que, eh, me agradó, me agradó mucho la respuesta, que, que estuve viendo, hubo algunos que sí comentaron, el, esta pregunta, que ya lanzaba, de, eh, cómo sé que lo, cómo logro identificar mi miedo, o cómo me doy cuenta, de que lo que estoy experimentando, es miedo, entonces, de antemano, muchísimas gracias a todos, en general, por, por su tiempo, su compañía, su presencia, y por estar presentes, en el tema, haciendo también saber su punto de vista, el cual, es tan, tan importante, eh, que, para poder continuar con el tema, eh, dice, Maxi Hernández Pino, que es mi tía, hola, buenas noches, saludos a todos, bendiciones, muchas gracias tía, que tenga una excelente, y bendecida tarde, un saludo a todos por allá, un saludo a Jorge también, eh, Carlos Sánchez, mi señor padre, hola, un fuerte abrazo, mucho afecto, a todos los participantes, en el equipo de trabajo, muchísimas gracias papá, sabes que te amo, y te mando un fuerte, fuerte abrazo, y beso, Dios nos bendice, eh, Ainek, eh, Aragón, dice, buenas noches, Lick Charlie, interesante tema, gracias por compartir, bendiciones, gracias a ti, Ainek, gracias por el comentario, que es Kenia, eh, gracias por el comentario, esperamos que te encuentres, muy muy bien, Adriana García Hernández, dice, buenas noches, saludos a todos, para todos, muchísimas gracias Adriana, gracias por el comentario, el tiempo, eh, y por, eh, estar en las transmisiones, Rachel, eh, Flores, dice, buenas noches, Lick Carlos, gracias por compartir, bendiciones, gracias a ti Rachel, eh, por, por integrar también, y, eh, esperando que todos, todos se encuentren muy muy bien, aprovecho el breve paréntesis, para seguirles invitando, a las terapias familiares, son los días sábados, de 1 a 3, algunos ya conocen las instalaciones, de la clínica, las sesiones están abiertas, al público en general, quien desee información, de cómo asistir, eh, sin tema, insisto, al público en general, son, eh, gratuitas, y pues la intención, es que cada vez más sea, mmm, una herramienta, que pueda ser de utilidad, para, no solo hacer una corrección, en el proceso de adicciones, sino también, para volver, o convertir esto, en un proceso preventivo, no esperarse, o evitar esperarse, llegar a una situación de, 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 una problemática, de adicciones, hacerlo preventivo, implicaría, asumir la responsabilidad, de tomar decisiones, incómodas, eh, y algunas, no muy, muy placenteras, hablando ahorita de placer, que es, por ejemplo, dedicarse dos horas, a, a una terapia, en una institución, en donde, quienes impartimos las sesiones, cuando se me permite también, eh, lo hacemos profesionales, de la salud, con la intención de, eh, clarificar, eh, y en la medida de lo posible, instruir, a las familias, en el que hacer, es un acompañamiento, al final del día, no es una corrección hacia, una corrección, me refiero a un juicio, una crítica, sino más bien, es eso, un acompañamiento, hacia, eh, eh, lo que podría ser, el familiar, para con su, su paciente, eh, Rachel Flores, muchísimas gracias, por el comentario, y ahí estamos, Monse Bulma Barrón, dice, eh, hola Carlos, un gusto de escucharte, un gusto de saber de ti también, Monse, esperando que te encuentres, muy muy bien, esperando vernos pronto, eh, tengas un excelente, y bendecida tarde, eh, Gabriel Hurtado, dice, saludos mi Charlie, saludos Gabriel, este, un saludo a tu papá también, eh, un saludo a tu familia, esperando que se encuentren, de mejor estado, eh, eh, en el mejor estado de salud, y veo, he visto, he tenido la oportunidad de darle ahí, de chismoso, y que te veo comprometido, te veo feliz, y me da mucho, mucho gusto por ti, que sigas creciendo, y que sigas en la compañía, de todos tus seres queridos, gracias, Norma Rayón, mi señora madre, dice, hola, buenas noches hijo, gracias por compartir, son buenos sus temas, y me han, me han, me han, ayudarán bastante, Dios les bendiga, siempre todos los, mmm, siempre todos los de cabina, muchísimas gracias madre, sabes que también te amo, que, eh, eres de las mujeres, que más amo en mi vida, y, eh, gracias por estar mamá, eh, Dios nos bendice, nos vemos pronto, primero Dios, eh, Edgar Flores, el buen Edgar, ayer, Edgar, el buen Edgar, dice, buenas noches Charlie, gracias por los conocimientos, compartidos el día de hoy, siempre los temas, me dan enseñanzas, en mi día a día, Dios te bendiga, te mando un abrazo, y gracias por la amistad, gracias a ti Edgar, gracias también a ti, por el tiempo, la compañía, la amistad, y por estar presente, y por estar, y haciéndote responsable, de tu proceso, Dios bendice a ti, Dios te bendice, y a ti, y a toda tu familia, eh, es un tema muy importante, gracias por compartir, saludos, y, saludos, y Dios Jehová, les bendice, muchísimas gracias, e igualmente, gracias, y sé que es así, Raimundo Cortés, buenas noches Charlie, y a todos en cabina, presente para seguir aprendiendo, primero Dios, el sábado nos vemos, primero Dios así es, ya está confirmado, y, eh, que tengan mientras, eh, bueno, mientras siempre, un excelente estado de salud, y, en compañía de, de sus seres queridos, Agustina Márquez Reyes, dice, buenas noches a todos, la, en la cabina, gracias por temas, bendecida, eh, noche, Dios los bendiga, el regreso a su casa, saludos Johan, saludos Johan, a ti y a toda tu familia, espero también se encuentren, con excelente estado de salud, Vero Toral, hola, bonita noche, el tema de los miedos, me parece muy interesante, y en mi caso, el miedo que, el miedo hace, que me aturda, o no sé cómo reaccionar, ok, la parálisis, eh, es cierto, es, es común, sin embargo, y haciendo el paréntesis, y, y como respuesta a este comentario, pasa algo curioso, particularmente, yo tengo la, la certeza, desde mi punto de vista, y también abordándolo, desde lo que, he percibido en cuestión teorías, y demás, el miedo no es el que paraliza, el miedo puede, de, de, de manera temporal, prevenir a la persona, o, o darle el tiempo, digámoslo así, para tomar la decisión, eh, posterior, sin embargo, el que paraliza, realmente el que paraliza, es el temor, y el temor, muchas veces, desde mi punto de vista, insisto, llega como consecuencia, de no saberse, apto o capaz, o de determinada manera, no ser capaz, de poder afrontar, esa circunstancia, por ejemplo, eh, si hoy, una, hay un ejemplo que me gusta mucho, no es tal cual esto, pues lo voy a adaptar, eh, el maestro Roberto, ha hecho una referencia, hacia, lo que es Chucky, el, el, este muñequito, el muñeco diabólico, bueno, el muñequito del muñeco, eh, dice, si un, si un muñeco, o esta madre, de repente, se te acerca, eh, con el cuchillo, de lo que puede medir Chucky, un pinche patadón, y, a la chingada, el miedo, es el que, voy a ponerlo así, por eso decía, tratando de adaptarlo, a este ejemplo, el miedo, es el que, de repente, contempla, que viene un inminente peligro, que a lo mejor, esa madre trae un cuchillo, este, pero entonces, me sitúan a ver, yo estoy más grande, soy más fuerte, es un juguete, es un muñeco, yo soy una persona, etcétera, etcétera, el temor, cuál es el de, de repente, viene con un cuchillo, y no sé qué hacer, mmm, tu instinto, lo vas a ver, tu instinto, te va a impulsar, o sea, esa, creo que es un punto importante, esto que acaba, acaba de mencionar, Vero, ya que, ese, ese distintivo, entre el miedo, y el temor, es lo que me puede permitir, actuar de manera diferente, teniendo resultados diferentes, y entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo, ya no así, algo tan burdo, sino algo más específico, en el caso de, de un paciente, en general, pacientes con adicciones, es común, el, tengo miedo, a salir, y es normal, dado que, eh, salen algo desconocido, que es algo que también, eh, por hoy se, se ha omitido hasta ahora tocar, que es el, el hecho de, lo que me produce lo desconocido, creo que, detrás de, una fobia, puede esconderse un fondo, un poco más, específico, eh, me explico, una persona que puede creer, que le tiene miedo a la oscuridad, de repente entonces, al, eh, al cuestionarse, puede darse cuenta, que quizá, a lo que le tiene miedo, no es a la oscuridad, sino a lo que cree, que pudiera haber, o existir dentro de ella, eh, una persona que puede decir, tenerle miedo a la muerte, de repente al cuestionarse, se da cuenta, que como tal, a la muerte no le tiene miedo, sino a la incertidumbre, de no saber, que va a pasar después de, eh, tal cual, una persona que, que tiene miedo a adentrarse, una relación de pareja, no le tiene miedo, me atreveré a decir, o se puede dar cuenta, que no le tiene miedo, tal cual, a adentrarse dentro de la relación de pareja, sino al creer, que puede pasar, lo que pasó, en relaciones anteriores, y entonces, el miedo, tiene una referencia, eh, más, más clara, hacia, hacia esta cuestión, este, tiene, tiene una referencia, más clara, es que estaba, el, el director, el maestro Roberto, un pequeño brinco, coincidió con, eh, eh, la entrada del maestro Roberto, pero bueno, ya estamos nuevamente, gracias por, por la paciencia, mencionaba esta, esta diferencia, de repente, entonces, al cuestionar, que eso es algo, considero algo, viable, en, en condiciones adecuadas, el cuestionar mis miedos, de repente, entonces, me hace dar cuenta, me permite darme cuenta, que, no es el miedo, al, al objeto en sí, sino al, a lo que representa, por ejemplo, otra, referencia de esto es, eh, me voy a seguir balconeando, un poco más, en algún momento, llegué a tenerle miedo, a las mariposas, y si, por decirle que pueda pasar, en algún momento, eh, fue motivo de vergüenza, para mí, eh, porque, como le voy a tener miedo, a las mariposas, al final, eh, aunque sea el tamaño, que me puede hacer una mariposa, el punto está en que, llevándolo un poco más, hacia esta parte, del cuestionamiento, eh, por lo menos, en un caso personal, quiero aclarar, eh, no era el miedo a la mariposa, sino, para mí, la mariposa, representaba mucho, eh, en este proceso de metamorfosis, de cambio, representaba eso en sí, el, como un ser, digámoslo de esta forma, que estaba acostumbrado, que nace arrastrándose, entonces, pudiera tomar un cambio, hacia una, libertad, simbolizada por, eh, el vuelo, y las alas, y demás, eh, y, en referencia, como una referencia en sí, eso era lo que me, me llenaba de, de, de ansiedad, leí hace un momento, en un comentario, y era, hacia lo que representaba, para mí, entonces, eh, cada caso, por supuesto, se atiende muy en particular, esto que acabo de mencionar, es una experiencia personal, y al final, fue parte de darme cuenta, de, el potencial, digámoslo así, evidentemente, o por lo menos, literalmente, no soy un gusano, sin embargo, me sentía como uno, en algún momento de mi vida, y entonces, este cambio, o esta metamorfosis, que por supuesto, sigo en proceso de, representaba esto, o más bien, era eso, que la mariposa representaba, eh, hoy, al igual que no soy un gusano, por supuesto, no soy una mariposa, eh, pero vaya, creo que la, la analogía, es, es clara en ese sentido, entonces, eh, respondiendo, o más bien, comentando algo, respecto al comentario, de, de, Vero Toral, eh, vamos a identificarlo, en las siguientes sesiones, más respecto a estas cuestiones, no, eh, de repente, entonces, discernir entre sí, es miedo o temor, eh, Montsevuelo Mavarrón dice, el miedo aprendido, a que mi mamá diga que, puede, a que puede pasar algo, porque, pasa igualito, eh, hay una referencia, una, una, un concepto, que se conoce como, o lo he conocido yo, como la sentencia que se cumple, y entonces, no es tanto, algo que, mmm, hay frases que dicen algunas personas, ¿no? Como, ¿cuánta razón tenía mi madre? O, mi papá, mi mamá parece bruja, ¿no? Porque todo adivina, eh, en parte es la experiencia, que los mayores tienen hacia, hacia con nosotros, y en, otra cuestión, y más referenciada a un aspecto, voy a atreverme a decir así, científico, la programación, sabemos que, o yo lo sé, lo considero así, la programación neurolingüística, que es parte de lo que hablamos en cienes pasadas, tiene un, un poder impresionante, me atreveré a decir, determinante en la vida de las personas, pasa que, la persona madre, por ejemplo, madre o padre, que constantemente dice, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y en un momento a otro, el niño que cae, eh, el que cayera era una posibilidad, siempre fue una posibilidad, así como el que no cayera, lo era también, pero entonces, la referencia de una persona significativa, hacia el niño, en ese momento, es, te vas a caer, más que una, una, una observación, es, pareciera más una condena, te estoy diciendo que te vas a caer, y entonces yo le diría a esa madre, y por qué no le dices que se divierta, por ejemplo, o que tenga cuidado, que sea precavido, eh, el niño, o los niños, conocen el mundo a través de sus experiencias, eh, o de sus sensaciones, son meramente sensoriales, el que ese niño se suba, y que aún aprenda a caerse, es algo que le va a ayudar el día de mañana, pasa que si lo privo de, eh, esa experiencia, de entrada, y eso creo que puede servir como de referencia, hacia lo que son los miedos aprendidos, el niño no le tiene miedo a caer, el que tiene miedo a que el niño se caiga, soy yo, si me explico, entonces, vamos a seguir abordando esa parte, eh, me, me interesa particularmente mucho esa cuestión, y pues hay que seguir, eh, analizando esa parte, eh, dice, eh, mi madre, a mí me da miedo salir con mis perros, porque, que hagan, hagan sus necesidades biológicas, eh, ahí sí diría que es un miedo, en ese sentido, conozco la, la experiencia que, que has tenido madre, de repente, otros perros han salido, y han atacado, eh, pues a los, a los chicos, y pues bueno, desafortunadamente, ese, ese es un miedo, hay un, un antecedente, a esa circunstancia, que sería un temor, me vayan a salir perros, y me vayan a morder, y hay perros por ahí, no, pero y si salen, y entonces se cae como en la sospecha, más como en la, en la suposición, y eso, no resulta tan, tan, del todo, ni siquiera conveniente, funcional, me voy a atrever a decirlo así, entonces, eso por, por otra parte, eh, pues, y ahí está la, la experiencia de mi madre, Giovanni Chávez, mi sobrino, a quien mando un fuerte abrazo, saludo, y beso, sabes que te amo, cabrón, dice, buenas noches carnal, eh, eh, un saludo, y tocando el tema de inyecciones, recuerdo que hasta tenías un zorro, de inyecciones, además de que te ponías intenso, jeje, cuídate y éxitos, todavía lo tengo, en casa de mi madre, de hecho lo tiene Nali, Nali es mi hija, y, y si, y pues, si, gracias por, por el balcón, tengo, si tenía un zorrito, era, lo mordía, realmente, era, era la intención del zorrito, poder morderlo, porque, la experiencia en sí, pues, no era, no era muy agradable, y me gustaría recuperar ese zorrito, más bien, la realidad es que no, ese zorrito ya ha pasado a, a la siguiente generación, y, y se siente, se siente, siento muy, muy bonito poder decirlo así, entonces, ojalá, eh, lo cuide, eh, Edgar Flores, dice, en lo personal, sé que es miedo, porque es algo que ya he vivido, o experimentado, esas sensaciones, emociones, las tengo identificadas, a diferencia del temor, que es algo que no me, que no he experimentado, en mi proceso de recuperación, tengo, miedo a la recaída, por todo lo que conlleva, pero en mi punto, desde mi punto de vista, es miedo positivo, claro, y es que ese es otro, eh, gracias, gracias, Edgar, es que ese es otro punto, y en base a eso también mencionaba, que el miedo no es, no es negativo, en este caso, y yo lo he mencionado también de esta manera, a mí el miedo, en mi proceso personal, me ha mantenido en abstinencia, saber lo que podría perder, saber lo que podría pasar, y saber, digo saber, porque ya lo he experienciado, en otros momentos, el tener la certeza, de que, si vuelvo a consumir, me vuelve a pasar, me pueden ocurrir cosas desagradables, es lo que de repente me dice, mejor frénate, y entonces aquí el miedo, me está previniendo, de una circunstancia, o de circunstancias desagradables, y que evidentemente, me llevarían, voy a decirlo un poco más, o es, me llevarían a la chingada, entonces, es, es, es un punto bastante importante, gracias por el comentario, C. Raimundo Cortés, Charlie, el miedo se puede confundir con la ansiedad, si, si es pregunta, espero, bueno, lo entiendo como pregunta, si, de hecho ya mencionábamos, unos síntomas, que pueden ser precisamente, por ejemplo, las taquicardias, las manos sudorosas, cuerpo tembloroso, latidos acelerados, sudoración, la incapacidad para concentrarse, algunos pueden ser características, también del miedo, y de, de la ansiedad, habría que contemplar entonces, por ejemplo, el entorno, las circunstancias, las referencias que se tienen, el contexto como un todo, para lograr identificar y discernir de entre si es un miedo, o es una, una situación de ansiedad, vero Toral dice, a mí me dan mucho miedo las arañas, los ratones, las abejas, las cucarachas, y una, un emoji, así como, de, de cosa, ¿no? lo voy a decir así, y, ahí hay otro factor, lo vamos a ver la siguiente, tiene que ver con los arquetipos, y en este caso, me voy a atrever, a decirlo de esta forma, miedos que vienen transmitidos generacionalmente, que en este caso, la cuestión específicamente hacia, a los ratones y las cucarachas, al igual que relativamente como a las arañas, podrían considerarse de plagas, y las plagas en algún momento, en la, en algún momento de la humanidad, en el tiempo de la humanidad en la tierra, pues han tenido, o más bien, han generado situaciones, que a la humanidad común, como humanidad vaya, le han costado miles, millones de, de vidas, entonces, lo voy a explicar la siguiente sesión, más, más a detalle, pero, ok, ahí está una referencia, Fernando Rodríguez dice, Charlie, muchas gracias por los conocimientos compartidos, un saludo, un saludo Fer, que tengas una excelente y bendecida tarde, ahí está, también está tomada en la transmisión, y, que tengas un excelente y bendecido día, vamos a trabajar, Claudio Alegre dice, buenas noches, Lee Carlos, saludos a todos, por estar, por todos los presentes, gracias por compartir, gracias Claudio, un saludo a Claudio, hijo, y a todos en general, esperando que se encuentren, en excelente estado de salud, un saludo a Luz también, que se encuentre, en mejor estado de salud, Gaby Velázquez dice, hola, buenas noches, presente, una disculpa, ya me conecté un poco tarde, no hay ningún problema, todos los programas se cargan, al canal de Radio Humanismo 4 y 5, en YouTube, y ahí están todas las transmisiones, yo me encargo, de replicarlas, y, ahí pueden ver los programas completos, apóyenos, dando un me gusta, reaccionando, comentando, en la caja de comentarios, del canal de YouTube, también pueden hacer sus preguntas, y demás, si es que llega a salir, o surgir alguna duda, ahí estamos también pendientes, para poder responder, y atender sus comentarios, de antemano, muchísimas gracias, Leticia Arriaga, dice, buenas noches, interesante tema, gracias por compartir, bendiciones, gracias Leticia, por integrar también, esperando que se encuentren, en el excelente estado de salud, Bobby Vázquez, dice, buenas tardes, padrino, saludos de, Cam, muchísimas gracias, muchísimas gracias, que tengan una excelente, excelente noche, esperando que, se encuentren, en excelente estado de salud, Nayi Chavez, Lick Charlie, el miedo muchas de las veces, me causa en pensar, eventos que no han pasado, gracias, esa, no radicaría más, no, no es un miedo como tal, no me atrevería a decir, que es un miedo, esto, quiero aclarar algo, antes de continuar, esto no es un diagnóstico, es meramente, un punto de referencia, un punto de vista, si es importante, que a quienes, están tomando, una atención psicológica, o psicoterapéutica, consulten esas situaciones, vivir con miedos, y es un punto de vista, con el que quiero cerrar, está de la chingada, más bien, con los temores, me corrijo, vivir atemorizado, o aterrorizado, está de la chingada, vivir con miedos, es normal, yo creo, o considero, que un proceso, en general, es aprender a convivir, con esos miedos, no se trata de oírles, ni de confrontarles, de forma estúpida, e irresponsable, no es como, que le tengo miedo, a las arañas, me voy a meter, a un nido de arañas, o donde haya un nido de arañas, no, eso se puede hacer, y hay una terapia, para ello, pero es gradual, no es de chingadas, de repente, hay personas, que con muy buenas intenciones, pretenden exponer a pacientes, a sus miedos, que a veces llegan a ser fobias, y lo único que hacen, es enquistar más, ese dolor, entonces, seamos responsables, esto es una referencia, nada más, y, en respuesta a este comentario, yo no creería, que es miedo, pero, vamos a aterrizarlo, la siguiente sesión, si me lo permiten, y vamos a continuar con ello, Reina Aragón, dice, hola Charlie, buenas noches, gracias por compartir, muchas gracias Reina, gracias por el comentario, PFBFB, Padrino, Padrino Pedro, Lick Carlos, siempre, será un placer escucharlo, gracias por compartir, saludos, un saludo de igual forma, y ya esperamos verlo por acá, el grupo se ha ausentado, esperemos que todo se encuentre, de maravilla, Montsegur Magarrón, se dice, sería, a no ver todo tan catastrófico, sería una invitación, a no ser tan catastrófico, o más bien a evitarlo, pero eso es un proceso también, entonces, a romper, muchos de los que son, las creencias, de repente el que dice, tengo miedo, porque se van a hacer tal cosa, porque se van a burlar de mí, eso ya radica, desde mi punto de vista, más entre lo que son, las creencias irracionales, cuando le pregunto a la persona, por ejemplo, quienes son los que se van a burlar de ti, pues la gente, entonces, que gente, entonces, pues las personas, y gradualmente, se va confrontando esa parte, entonces, es parte de, Manuel Cruz dice, Charlie, perdón, se me movió, Charlie, que gusto verte, te mando un abrazo amigo mío, te quiero mucho, y sigue le echando las ganas, espero verte pronto, en plan de visita, de igual forma, manchitas, esperamos que te encuentres, en excelente estado de salud, y pues, cuando gustes, ya sabes, aquí está la clínica, puedes venir, cuando así lo decidas, y si en plan de visita, sería lo ideal, esperando que te encuentres, en excelente estado de salud, y mucho éxito, mucho, mucho éxito, un chavo súper, súper talentoso, en los tatuajes, y, pues, ahí andamos, dice, Rosy Barona, tengo un gran miedo, a que se repita la historia familiar, por los problemas de adicción, hace muchos años, mataron a mi hermano, hace, un año mataron a mi sobrino, y hace unos días, creí que se repetiría la historia, con mi hijo, es un miedo a veces, que enferma, es a lo que me refería, de entrada, muchísimas gracias, Rosy, por el comentario, no es sencillo, y gracias por la confianza, para externar esto, y, tal cual, lo dije hace un momento, vivir con terror, con pánico, con miedos irracionales, es una chinga, es muy desgastante, y, la idea es, confrontarlos, gradualmente, con responsabilidad y conciencia, asumiendo, la responsabilidad, valga la expresión, de, ¿de qué tanto es mío? Y entonces, en esta situación, muy en particular, y quiero sí ser muy respetuoso con esto, separar la historia, de repente, pareciera que la historia se repite, se repite, sí, pero, ¿qué tanto es responsabilidad mía, y qué tanto es responsabilidad de los otros? Al final, algo que es, real, desde mi punto de vista, es, que yo no soy responsable, de lo que otros hagan, con sus decisiones, o a dónde sus decisiones los lleven, sin embargo, sí soy responsable, de lo que yo puedo llegar a, a cómo me puedo involucrar, entonces, pero hoy creo que es, un poco llevarlo más allá, gracias, insisto, por la confianza y el comentario, y pues vamos a seguir, seguir aprendiendo, Patricia González, hola Charlie, buenas noches, gracias por compartir tu conocimiento, un fuerte abrazo, gracias Patricia, gracias por el comentario, y que tengan todos, una excelente noche, de antemano, muchísimas gracias, gracias, gracias por el tiempo, la compañía, la amistad, y, vamos a seguir, nos viendo, las inducciones ya están, la experiencia es el 21, 22 y 23, siéntanse bienvenidos, y, nos vemos primeramente Dios, pronto, esperando poder coincidir, y seguir creciendo, si así me lo permiten, me gustó mucho esa frase, de uno de mis maestros, si así me lo permiten, que Dios nos bendiga, y que tengamos todos, una excelente, y bendecida tarde, muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles, y el viernes, en la transmisión, con el maestro Roberto, el tema de límites, súper importante, súper necesario, indispensable, etcétera, etcétera, entonces, muchas gracias a todos, Dios nos bendice, excelente tarde, bye. La presente, es una producción, de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir, libre de adicciones, nos bendiga, se puede vivir, a si, más, realmente, se puede vivir, no, la elección, a si, esa victoria, a si, ということで, la parte,